puedan subirse a tarea 3, ¿ya? Vamos a ver a continuación lo que es el tejido conectivo, uno muy importante porque a través de este vamos a ver el origen de otros tejidos más, y estos tejidos los vamos a poder estudiar en lo que es la preparación para el segundo parcial. Para hablar del tejido conectivo conjuntivo, el tejido nos va a indicar que es un tejido el cual va a dar continuidad al tejido epitelial, al músculo y al tejido nervioso. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que hay 4 tejidos básicos? Entonces va a estar unido o va a estar enfocado en relación a los otros 3 tejidos. El tejido conectivo conjuntivo se presenta un continuo con el tejido epitelial, músculo y tejido nervioso, además de otros componentes de los tejidos conjuntivos. ¿Cuál es el origen embriológico? ¿Cuál es el origen embriológico del tejido conjuntivo? Va a ser a partir del mesodermo, que es la segunda capa germinativa embriológica, y también de las crestas neurales. Las crestas neurales van a dar origen a las células mesenquimatosas para formar el tejido denominado como mesenquima, de parte de la cabeza, y el mesodermo a todo el resto. A partir de eso, el mesenquima va a estar en relación a un tejido conectivo propio o especializado. El tejido propio, vamos a encontrar al tejido conjuntivo propiamente dicho. Y en el especializado vamos a encontrar a lo que es el hueso, cartílago, tendones, cápsulas articulares, células sanguíneas, hematopoyéticas, y también a las células ninforex. Las funciones que vamos a encontrar en lo que es el tejido conjuntivo va a ser proporcionar soporte estructural, muy importante porque estamos mencionando que da discontinuidad hacia otros tres tejidos. Servir como un medio de intercambio, al estar de igual forma entrelazado con los tejidos. Al estar inmerso con los otros tejidos, de igual forma va a servir un medio de intercambio. Defensa y protección. Esto por las células que van a participar del tejido conectivo, tanto en el tejido propio como en el especializado. Reserva energética. El tejido ariposo, también parte de lo que es el tejido conjuntivo, va a ser un tejido rico en mitocondrias, y por lo tanto se considera como reserva energética. ¿Cuáles son los componentes del tejido conjuntivo? Van a ser las células y la matriz extracelular. En una primera instancia vamos a hablar acerca de lo que es la matriz extracelular en relación a la sustancia base y a lo que van a ser las fibras. Estas van a ser muy importantes porque van a existir fuerzas de compresión y también de estiramiento. ¿Cuáles son los componentes de la matriz extracelular como tal? La sustancia base va a ser denominada así. ¿Quién va a componer parte de la matriz extracelular? Dentro de lo que es los elementos que van a participar en la sustancia base, vamos a mencionar que esta sustancia base es un material amorfo hidratado que va a estar compuesto por glucos aminoglucanos. Estos van a ser polímeros largos, ramificados de disacáridos, los cuales estos glucos aminoglucanos van a estar divididos en sulfatados y no sulfatados. Dentro de los sulfatados tenemos simplemente para mencionar el sulfatado de queratán, de parina, sulfato de conditina 4, de conditina 6, sulfato de dermatán y los no sulfatados, en el cual vamos a encontrar el ácido hialurónico, el muy famoso ácido hialurónico. Después vamos a ver, después vamos a tener a lo que son los proteoglucanos. Los proteoglucanos, vamos a... Doctor, disculpe, no tiene el audio encendido. Sí, se le escucha, doctor. Doctor. Muchas gracias. Tengo que aumentar tal vez el volumen. Sí, está conectado mi micrófono. Sí, está conectado. Voy a aumentar el volumen. Sí, doctor. Se le escucha fuerte y claro. Sí, por favor, aumente su volumen. Ya estoy a full. Gracias. Gracias a ti. Ahora, en relación a los proteoglucanos, vamos a ver que estos van a estar conformados por glucosaminoglucanos sulfatados, más un centro proteico. Y finalmente vamos a tener a los glucoproteicos, las reinas de adhesión, en los cuales van a participar la fibronetina, la aminina, la entactina, la tenaxina, la condronetina y la osteonectina. Dentro de las fibras que van a participar dentro de lo que es la conformación del tejido conjuntivo, acá vamos a encontrar fibras elásticas, pero también fibras de colágeno. Estas fibras de colágeno no son oleásticas y van a tener una función principal, es decir, existir una fuerza de gran tensión. Estas van a estar conformadas por una molécula de tropocolágena, ya. Están conformadas, entonces, por moléculas de tropocolágena. Estas moléculas de tropocolágena van a estar conformadas por tres cadenas alfa envueltas en una configuración helicoidal y que van a estar alrededor entre sí. En los libros vamos a poder identificar más de 40 tipos de colágenos, sin embargo, seis son los que vamos a mencionar a continuación y que también van a estar en el control de lectura, así que por favor saquen un screenshot, una foto o anoten. Este igual está en el libro de Gardner, por si acaso. Tenemos al tejido, tenemos el tipo 1. El tipo 1 va a ser tejido conjuntivo propio, hueso, dentina y el cemento. Entonces, en estos segmentos encontramos el tipo 1. El tipo 2 vamos a tener lo que es el cartílago y el lino y el elástico. El tipo 3 van a estar en las fibras reticulares. El tipo 4, lámina densa de la lámina basal. El tipo 5, relacionado con la colágena tipo 1 y situada en la placenta. El tipo 7 va a estar en relación a la unión de la lámina basal con la lámina reticular. Dentro de las características que vamos mencionando con relación a los colágenos, estos van a estar en relación también al segmento del cual vayamos a hablar. Más adelante vamos a ver cómo es que interactúan estas fibras colágenas. Dentro de la otra variedad también tenemos las fibras elásticas que van a estar compuestas de elastina principalmente y también microfibrillas que van a rodear esta elastina. La característica de estas fibras van a ser de que pueden estirarse, inclusive llegar a un triple de tamaño de su original. Por lo tanto, tienen un gran poder de elasticidad. La lámina es una proteína como tal, la cual va a ser rica en diferentes aminoácidos y principalmente en la alicina. A partir de ahí entonces observamos el siguiente esquema. Tres moléculas alfa o tres cadenas alfa, las cuales van a estar envueltas entre sí y van a formar una fibra de colágena. Varias fibras de colágena se van a unir y ya van a ir a conformar fibras mucho más gruesas, como por ejemplo la de un tendón. Luego las fibras elásticas hemos indicado que van a estar en relación a la conformación de la elastina como tal, la cual va a estar rodeada por microfibrillas, que le van a conferir protección. Y lo que es esta proteína central de llamada elastina, la cual se va a poder estirar hasta 150% o tres veces más a su tamaño. Y vamos a observar ejemplos de donde podríamos encontrar a las diferentes fibras, ya. Dentro de estas hablamos fibras elásticas y fibras de colágena. Por ejemplo, las elásticas vamos a verlas en lo que son los vasos sanguíneos. Las fibras de colágena vamos a encontrar en la parte muscular y así vamos a ir observando los diferentes tejidos. Cuando hablamos de la parte celular del tejido conjuntivo propio, vamos a identificar que este va a estar compuesto de células fijas y también de células móviles. Al hablar de lo que son los componentes de células fijas, aquí vamos a poder observar los siguientes. En una primera instancia están los fibroblastos. Estos fibroblastos van a tener gran cantidad de... O bueno, la función principal de estos fibroblastos va a ser la secreción de la matriz extracelular. Si yo les pregunto cuál célula tiene a su cargo la mayor cantidad de síntesis de matriz extracelular, tienen que responder fibroblastos. Este tipo de fibroblastos es el más abundante del tejido conjuntivo propio y estos fibroblastos van a participar principalmente en la producción de esta matriz extracelular y van a estar en relación principalmente a fibras de colágeno y a partir de ello le van a dar una gran resistencia también al lugar del tejido conexivo del cual estemos hablando. Otro tenemos a las miofibroblastos. Estos miofibroblastos son muy similares o parecidos a los fibroblastos, simplemente que van a modificar algunas de sus características y las vamos a encontrar en lo que son las células del músculo liso. Luego tenemos a las células adiposas. Estas células adiposas vamos a tener de dos variedades, unas denominadas como uniloculares y las otras multiloculares. Las uniloculares también denominadas como grasa blanca y las multiloculares como grasa palca. Que lo vamos a ver pasando el primer parcial y vamos a tener la oportunidad de estudiar a este tejido como tal con muchas más características. Luego tenemos a los pericitos. Los pericitos son células relativamente pequeñas que van a estar alrededor de lo que son de los capilares de las células endoteliales. Entonces principalmente van a rodear a lo que son los capilares y vénulas. Por lo tanto, también van a estar participando de la lámina basal cuando se hable del tejido conjuntivo. Entonces los pericitos alrededor de la endoteliales vascular. Posterior a eso tenemos las células cebadas o también los famosos mastocitos. Estas células cebadas van a tener su origen en la médula ósea a partir de la célula madre. Y estos van a estar principalmente en los procesos inflamatorios y las reacciones de hipersensibilidad en el tejido conjuntivo propio. Ya que a nivel circulatorio lo que van a ser los eosinófilos van a participar principalmente de las reacciones de hipersensibilidad. Estas células además tienen una característica muy específica de que las cuales van a ser las más grandes del tejido conjuntivo y van a medir de 20 a 30 micras de diámetro para poder participar de los procesos inflamatorios Estos van a tener grándulos específicos de chondroitina y de heparina los cuales van a participar junto con la histamina de las reacciones de hipersensibilidad. Luego tenemos a los macrófagos. Estos macrófagos van a provenir de los monocitos. Entonces, a nivel circulatorio se llama monocito y ya cuando está en tejido conjuntivo se llama macrófago. Estos macrófagos van a tener un gran tamaño y van a también ser considerados como pagocitos o también van a ser considerados como células presentadoras de antígeno. Entonces, a partir de esto estas células van a tener lisosomas, van a ser ricos en lisosomas y también en vacuolas justamente para poder realizar la endocitosis y poder sintetizar o lizar o cortar elementos nocivos, grandes o de desecho. También, una vez que los monocitos llegan a un tejido conjuntivo propio y también a los órganos, los monocitos entonces ya cambian de nombre, se van a llamar macrófagos. Por ejemplo, en el hígado se llama células de Cooper, en la piel se van a llamar células de Langerhans, en el cerebro también se van a llamar células de Langerhans, en lo que es el pulmón se van a llamar células de polvo y así en los diferentes órganos. Por ejemplo, en los huesos se van a llamar osteoplastos. Y tenemos a las células pigmentarias. Estas células pigmentarias producen melanina y nos van a dar el calor característico de la piel. Y tenemos a las células móviles. Las células móviles van a estar representadas por células plasmáticas, los linfocitos que nos van a defender contra los virus, neutrófilos que nos definen contra las bacterias, eosinófilos que nos van a defender contra los parásitos y reacciones de alergia principalmente o de hipersensibilidad. Los vasófilos que van a ir al tejido conectivo y van a ayudar a lo que son las células cebadas y a los macrófagos. Luego tenemos a los monocitos que hemos dicho que los vamos a encontrar en el sistema circulatorio y macrófagos cuando ya van a llegar a un tejido conectivo propio o un órgano y que también van a poder movilizarse ahí. Por eso los macrófagos pertenecen a las células fijas y a los móviles. Al hablar de lo que es el mesenquima como tal o las células mesenquimatosas vamos a poder identificar lo siguiente que a partir de esto van a dar origen a los condroblastos, a las células adiposas, a los fibroblastos, a las células mesoteliales, a las células endoteliales, a los osteoblastos y a todo lo que es el sistema hematopoyético. Cuando hablemos del sistema hematopoyético y también de las células sanguíneas vamos a ver todo esto con mucho, pero mucho, pero mucho más detalle. Tenemos un ejemplo nada más para determinar que hay diferentes segmentos en nuestro cuerpo los cuales van a estar representados por el tejido aponectivo. Interior a la piel, también en lo que es a nivel muscular con las diferentes fibras que se puedan presentar y otros. En las células adiposas, como les había mencionado, tenemos una célula unilocular 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 o blanca la cual está representada por una gotita de lípido lo cual hace que su núcleo se vaya a un segmento como tal o a la peripérgica. En cambio, el multilocular como podemos captar acá. Miren, está conformado por varias gotitas de lípidos y su núcleo. Entonces, por eso se llama multilocular o pardo. la célula cebada o mastocito, como habíamos indicado, va a participar de los procesos inflamatorios y van a tener un tamaño muy significativo considerados como las células más grandes del tejido conectivo y que van a participar principalmente de estas de este proceso inflamatorio como tal. Los macrófagos de igual forma van a ser móviles, van a tener un tamaño significativo y que nos van a participar con un mecanismo denominado agocitosis, ¿no? Y las células experimentales que van a producir melanocitos y nos van a dar los valores característicos de nuestro piel. Dentro de las células libres, que de igual forma esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos tejidos sanguíneos sobre los eosinófilos y células plasmáticas. Dentro de lo que es la clasificación como tal del tejido conectivo, vamos a ver que este va a dividirse en un tejido conjuntivo embrionario y en un tejido conjuntivo del adulto. al hablar del tejido conectivo embrionario como primera característica vamos a tener a lo que es el mesenquima. Este mesenquima es propio del tejido embrionario y va a ayudar como habíamos mencionado a darnos diferentes características en relación a o diferentes tejidos especializados como por ejemplo el tejido sanguíneo hematopoyético ocio y cartilaginoso. Entonces a lo largo de este tejido embrionario también tenemos que ver que estas células mesenquimatosas que forman el tejido mesenquimatoso van a tener un núcleo oval que van a tener múltiples y finos núcleos prominentes y a partir de ello este nos va a dar tejidos especializados. El tejido conjuntivo gelatinoso o mucoso se va a encontrar principalmente en un tejido que solo va a estar en el embrión feto y recién ha sido denominado como cordón umbilical. Esta gelatina va a ser denominada como gelatina de huarto la cual va a ser rica en fibras de colágeno de tipo 1 y 3 además de fibro blastos. Entonces al lado derecho vemos lo que es un cordón umbilical y al lado izquierdo vamos a ver lo que es el tejido mesenquimatoso. Al hablar acerca de al hablar acerca de lo que es el tejido conjuntivo del adulto y de sostén vamos a ver acá que este va a estar dividido en un tejido conjuntivo adulto propio y en un tejido de sostén de los adultos al hablar del tejido conjuntivo propio del adulto vamos a mencionar que aquí vamos a encontrar cuatro tejidos como tal ya es el tejido conjuntivo laxo el denso el reticular y el adiposo el denso se divide en dos el irregular y regular por eso mencionamos que son cuatro nada más pero acá estamos viendo cinco ya el tejido conjuntivo laxo también denominado areolar este va a tener o va a estar compuesto por fibras y células que van a estar incluidas inmersas en una sustancia gelatinosa ya por lo tanto este tejido areolar va a estar en la profundidad de la piel y también va a estar en lo que es las cavidades internas del cuerpo también lo podemos encontrar en lo que es la denticia de los vasos sanguíneos y va a rodear el paréntesis de las glándulas el tejido conjuntivo laxo va a tener una gran cantidad de sustancia base de matriz extracelular y va a tener la participación de pocas células también van a tener fibras de colágena de típulares y elásticas por eso se la denomina como laxa o areolar en cambio el tejido conjuntivo denso que puede ser irregular o regular va a tener mayor cantidad de fibras y menor cantidad de células del tejido conjuntivo laxo entonces el laxo más células menos fibras y el conjuntivo denso más fibras menos células al tener más más y más proporción lo que son estas fibras le van a dar una conformación mucho más ordenada y por lo tanto vamos a dividirlo en un denso irregular y un denso regular colagenoso este denso irregular va a tener fibras de colágeno más gruesa y que su función principal va a ser resistir fuerzas de tensión entonces la podemos encontrar por ejemplo la dermis de la piel las vainas de los nervios las cápsulas del vaso testículos ovarios inúnes y ganglios los cuales van a poder dar resistencia a la tensión en el momento en el cual vaya a sufrir un estiramiento el tejido conjuntivo denso regular colagenoso va a tener fibras de colágeno que van a resistir a fuerzas de tensión por lo tanto no va a tener tanto el poder de elasticidad sino más bien de tensión en acá vamos a ver que tienen fibras delgadas y estos van a vamos a encontrarlos por ejemplo en tendones ligamentos y también aponeurosis entonces hemos visto que el tejido conjuntivo denso se divide en colágeno y elástico luego tenemos el tejido conjuntivo reticular este va a estar compuesto por colágeno de tipo 3 y principalmente la vamos a encontrar en sinusoides hepáticos el tejido adiposo médula ósea ganglios linfáticos músculo liso y van a también ser parte de los eslotes del ángel hans el tejido adiposo que ya lo hemos visto que se puede dividir en tejido adiposo blanco y en uno pardo y finalmente tenemos los tejidos de sostén que los vamos a ver como más detalle en los diferentes capítulos sin embargo tenemos un tejido cartilaginoso los cuales se van a dividir en un hialino elástico y fibrocartílago de estos 3 el más abundante es el hialino luego tenemos a lo que es el hueso luego la notocorda con su cuerda dorsal y finalmente tenemos al cemento y la dentina que van a participar de los dientes el tejido laxo o areolar hemos mencionado que va a estar compuesto por más células y menos fibras y que estas las vamos a encontrar como por ejemplo en los vasos sanguíneos o también las cavidades corporales ¿ya? luego tenemos al denso irregular que va a tener más composición por fibras de colágenas gruesas y que van a estar presentes por ejemplo en lo que es la dermis de la piel las vainas de los nervios entre otros tenemos al regular colagenoso van a ver la diferencia ¿no? en que entre este denso irregular en el cual no tiene una forma como tal en cambio el regular como tal va a estar mucho más ordenado por estas fibras de colágena que van a ser gruesas agrupados o sea con orden y que los vamos a encontrar por ejemplo en los tendones en los ligamentos y en la saponeurosis el elástico denso regular que van a estar principalmente en los vasos en líneos grandes que van a tener una 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 característica de poder estilarse el reticular como habíamos mencionado van a estar conformados por fibras de colágeno de tipo 3 y también por fibroblastos y los vamos a encontrar en sinusoides hepáticos tejido de pozo entre otros de igual forma no tiene una bien detallado su forma y que van a estar en estos segmentos muchas pero muchas gracias 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 Gracias.